Bueno, comenzando una otra conexión, un teléfono de una persona que otra vez se nos va a casar. Eric, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Buenas tardes, buenas tardes. Encantado de tenerte. Tercera boda, madre mía, ¿qué pasa? ¿Tantas bodas? Oye, pero quiero aclarar una cosa para que no nos dé pa' esta tercera boda, pero con la misma persona, ¿eh? Sí. Yo lo imaginaba, sí, sí. Sí, sí, porque es que por aquí estábamos fuera de antena y se estaba comentando estas cosas y yo digo, me parece que ya estaba casado. Lo que pasa es que se vuelve a casar ahora. Incluso me decían, a ver si se casa ahora con el Víctor Sandoval. ¡Ostras! O sea, seguro que no. Escucha, que sabemos que te cae muy bien a ti el Víctor. Madre mía. Pues, ¿qué quieres que te diga? No, no me digas nada, no me digas nada. Pregunta trampa, pregunta trampa, ¿eh? Esta ha sido buena. La verdad que te vimos el sábado en Sálvame. Si te reacciones conmigo, no te luces, pues, ¿qué quieres que te diga? No quiero saber nada, ¿eh? Madre mía, en Sálvame se pasó un montón, ¿eh? Se pasó muchísimo. Yo creo que no era ni necesario todo eso. Porque te puede caer mal alguien y mira, ya está, que haga lo que quiera. Pero déjame preguntarle una cosa. Eric, con el corazón en la mano, ¿tú crees que eso no estaba guionizado para darle más proyección al programa? Porque es que no es normal que se metiera a saco. A ver, una cosa está clara y es que el sábado de nuevo, igual que vuestro programa, igual que la televisión, es espectáculo, ¿no? Se trata de entretener al espectador. Y obviamente que hay mucho de show detrás de su actuación. Pero no deja de haber un fondo de maldad y de envidia y de odio. Porque si no, ¿qué persona quiere hacerme tanto daño gratuitamente, no? Es que al final cada uno tiene su ética también. Puede ser todo un espectáculo, pero cada uno tiene su ética y su comportamiento. Pero viste que Jimmy que le... Hay maneras y maneras, ¿no? Yo creo que se pasó bastante todo eso. ¿No es que estará celoso el Víctor Sandoval? No lo sé, pero sí que es cierto que Víctor Sandoval siempre ha ido como atacando. Ya no a él indirectamente, sino... Esa se ha maneras, ¿eh? Sí, sí. Pero yo lo sé. Eric quedó muy bien, Eric. Me gustó mucho. Se comportó como un caballero. ¿Sabes cuando me gustó mucho? Cuando le dijiste... Después de todo lo que te había dicho, le dijiste... Aquí tienes la invitación. Creo que él se quedó frío. Porque no se lo esperaba. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Se quedó muerto directamente. Sí, sí. Y es lo que dije. Mira, yo soy un caballero señor y aquí tienes la invitación si la quieres. Si la rechazas, es asunto tuyo. Pero fíjate si me atacó duramente que hasta Jorge Javier Vázquez en varias ocasiones dijo, oye, Víctor, ya basta. Es que... O sea, imaginaos, para que el propio presentador le pusiese freno a Víctor, o sea, los ataques fueron fuertes. Pero bueno, como yo ya sé a lo que me enfrento cada vez que voy, yo tuve mi sonrisa en la boca durante todo momento. Así que me lo pasé muy bien, francamente. Oye, Erick, bueno, yo ya sé que vendrá Rebeca duro de pelar, yo no puedo venir porque como ya te dije tengo un evento, pero Jorge Javier va a venir, ¿lo sabes? Pues él tiene intención de venir, él quiere venir. ¿Ves? Tienes ganas, me lo dijo fuera de programa. Pero claro, es un sábado, entonces no sé si los jóvenes no saben quién estará presentando el programa este día. Erick, te lo dijo fuera de programa y en el mismo programa, perdona. Sí, 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 yo quiero venir. Me apetecía venir. Hombre, yo pienso que la boda va a estar súper bien, ¿eh? Bueno. No sé si vosotros conocéis. No me ha visto nada. Sí. Además. No por las actuaciones, sino también por los invitados. Bueno. Yo he oído que hablabais de Carla Yadó, pues Carla Yadó también está invitada a mi boda, porque la quiero muchísimo, es un amor de persona. Sí, yo soy Silvia, nos vimos en los premios él de la Bridal. Sí. Sí, yo ahora soy la estilista de Carla Yadó, le llevo los looks y nada, uno de los encargos que tengo es el look para tu boda, o sea que cuando la veas vestida espero que te guste. Erick, la cuarta boda, imítanos a nosotros. Sí. Oye, espero que no haya cuarta boda, porque como en la película, cuatro bodas y un funeral. No, 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 pero vamos a ver. Lo dejaremos en tres bodas de momento. Sí, déjalo en tres, déjalo en tres. A mí ya no me parece bien. Erick, menos mal que lo has dicho tú, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, esto me lo soltó el otro día alguien en el deluxe, no me acuerdo quién, pero me lo dijo. Ah, sí. Una cosita, Silvia. Dime. El dress code de la boda es chic and fabulous. Sí. Vale. Quiero que la gente venga chic, pero fabulosa. Quiero que se chita todo fabuloso en mi boda. Vale. Muy bien. Pues nada, la pondremos a la enésima potencia, Carla, porque además es una tía muy potente. Ya verás que sí. Así me gusta. ¿Va a caber toda la gente en tu jardín, Erick? Sí, sí, porque a ver, como dije el otro día, yo empecé a hacer una lista y me salieron 400 invitados, pero la wedding planner me dijo que ni hablar, que en el jardín, para estar cómodo, solo puedo invitar a 120, así que tenemos los 120. La verdad que me encanta, por cierto, tu casa, ¿eh? Ah, ¿y sabes qué es lo que más me sorprendió de cuando vine a tu casa? ¿Qué? Dime. Me enseñaste una habitación que estaba llena de coronas. Ah, sí. ¿Coronas de qué? Bueno, esa es mi colección de tiaras, sí, sí, sí. ¿De tiaras? Sí, sí, sí. Dos habitaciones llenas de vestidos y de ropa. Eso me quedé, pero vamos, flipado. Tiene una habitación que parece una tienda de ropa, pero es que igual, igual. Qué guay, qué guay. Sí, 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 sí. Qué lujo. Y además me acuerdo que me dijiste, mira, ya apago las luces y ahora todas las coronas se empiezan a brillar y efectivamente con los cristalitos de las coronas brillaban. Oye, escucha, Eric, yo te quiero hacer una pregunta y quiero que me contestes aquí. Y yo ya sé que tú eres una persona que tienes muchos compromisos, que tienes muchas cosas a hacer y ya te vemos, pero es una persona muy simpática y muy agradable y nos gustaría que un día vinieras en directo, por favor, a nuestro programa. O sea, que fuera el programa a veros, que es decir... Claro, no, y estar aquí con nosotros. Oye, pues sí, por mí encantado, por mí encantado. Lo que pasa es que estoy muy ocupado, sobre todo, organizando esta tercera boda que va a ser no he puesto nada y voy a tope. Y mira, la semana que viene iría encantado, pero estaré de crucero, hasta que posible. Tranquilo. Si no puede ser la semana que viene, yo prefiero que vayas al crucero. Yo también, sí. Escucha buena cosa, pero después, ¿verdad que nos vas a venir a visitar? Pues sí, la verdad es que me apetece mucho. Te invitaremos a comer. Te invitaremos a comer. Cuando nos conozcas, vamos, te vas a quedar muerto. Muerto. Somos súper simpáticos. Vamos. Que encima me invitéis a comer ahí ya ni me lo quiero. Hombre, claro que te invitamos. Madre mía, hay un chino aquí de verdad que te va, te vamos a invitar a un sitio buenísimo. Un sitio buenísimo, que en Splugas tenemos sitios muy buenos. Sí, 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 sí. Por supuesto. Ah, no, son yo antes que perdón. Eric, pues muchísimas gracias. Bueno, que esperamos verte, bueno, esperamos ver las fotos a partir del día 9. ¿Ya tienes exclusiva o qué? Bueno, mi manager está en ello, está en ello. Vale, vale, muy bien. Pues nada, bueno, nos pasas a nosotros en algún grupo, o sea, alguna foto de Estranjis ese día, ¿vale? Sí, hombre, para que la publiquéis antes de la exclusiva y me la pasas y díais. Claro, y te pinchamos, te lamentamos la entrevista. Oye, Eric, Eric, no nos conoces, te juramos por el corte inglés, segunda planta joven, él y joven en ella, que no lo hacemos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Bueno, bueno, mejor comprar la revista y no vayas pasar en los fotos que queráis. Bueno, oye, oye, y que me encanta que te lleves también con Víctor Sandoval. Ay, por cierto, ¿qué pasará? Porque Víctor Sandoval vive justo detrás de tu casa. No me digas. Y si él revienta las fotos. Sí, sí, es que somos vecinos. ¡Ostras, ostras! Sí, 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 sí. Y tú te lo imaginas a él haciéndote fotos. Me imagino las reuniones del vecindario. Haciéndote fotos de la boda y reventándolas en revista. ¿Tú crees que será capaz? Pues lo que es capaz es de presentarse en la boda o de gritar desde fuera o... Yo creo que es capaz de venir y hasta armar algún pollo. ¿Tú crees? No, pollo no, pollo no. Yo, Erick, yo creo que te ha dicho que no porque estaba todo guionizado. Él tenía un papelón allí para hacer. Pero yo creo que este tío o te va a pedir disculpas o se va a presentar en la boda. Si no, acuérdate de lo que te he dicho. Acuérdate de nosotros. A ver, y me acordaré. Si aparece mi boda, me acordaré de eso, lo aseguro. Vale. Bueno, oye, te deseamos lo mejor, que sea un día fabuloso. Sí, qué bien. Tercera boda, tercera fruta. Caray, ojalá todo el mundo se casara de unas veces como tú. ¿En el programa? ¿Antes o después de la boda? ¿El qué? ¿Perdón? ¿Me queréis ahí en directo? ¿Antes o después de la boda? ¿Te queremos siempre? Cuando tú quieras. Ven cuando tú quieras. Cuando vuelvas del crucerito. Cuando vuelvas del crucero. Antes de la boda, si quieres, puedes venir. Y después de la boda, puedes venir. Exactamente. Hacemos un especial en la olla. Un monográfico de la boda de Eric. Exacto. ¿Qué más quieres? Venga, fenómeno. Oye, pues me parece muy buena idea. Entonces, cuando vuelva el crucero, os llamo y os voy a contar qué tal van los preparativos. ¿De acuerdo? Tanto con Eric y con Jimmy y ya está, ¿vale? Fenomenal. Oye, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Adiós. Ojalá todo el mundo se case tantas veces como él se va a casar. Simpático, ¿verdad? Y lo celebra. Muy majo. Y lo celebra por todo lo alto. El Víctor tiene un poco de envidia, creo yo. Yo creo que va por ahí. ¿Qué es? Eso, formar espectáculo y bueno. Bueno, es que al cobre, acá me voy a quedar una otra cosa. Yo te digo que, poco que lo conozco a Víctor, la verdad que lo que hay en tele, que no es Víctor Sandoval, yo que lo conozco en persona, es lo mismo. Es la misma persona. Va a ser una prueba, va a ser. Sí. 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 Vas... 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 Vas sortir unes imatges de l'any 97. Del que? Del... 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 Del Víctor Sandoval en un programa que presentava precisament a l'Ingo. Sí. I sortia el Nacho Polo, també de jove. Sí. Estava supercentrat, un noi, supercentrat, jove. Jo... Bueno, estic segur que, bueno, al final la mala relació que hauran tingut tant com el Nacho, com el Víctor, entre ells... Ha hagut una relació dramàtica, bueno, terrorífica, quasi, quasi. Jo estic segur que realment a ell li ha passat sequeles. Sí. Però, claro, tant un com l'altre té la culpa. No, no, sí, sí. O sigui, al final, quan... Mira, això és com un gerro, quan es cau el terra i es trenca, per molt que li posis pegamento, està trencat. Sí. O sigui, ara per molt que ara... Que el Víctor esté segur que encara s'hagués enamorat d'ell, però per molt que s'hagués escrit tot això, ja es queda... Mira, si el Sandoval li digués, el... El Víctor Sandoval, no, el... Com es diu el nòvio? El ex-nòvio. El Nacho Polo. El Nacho Polo. Li digués, jo estic així segur, si li digués, vols tornar, vols que tornem, jo penso que tornaria. El Nacho Polo, jo estic segur que la tornaria. No, 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 no m'has entès. El Nacho Polo li digués... Ah, claro. A la inversa, sí. A la inversa, no, no. Però de l'altra manera, no. O tal vegada, es faria l'orgullós, diré, mira, ara m'ha venit aquí, ja. No, i l'orgullós, però després i tornaria. El l'orgullós sí que baixaria enseguida, i tant. I tant. Bueno, escolta, més coses, vinga. Pues mira... Una notícia rapidíssima. Vinga. Ja ens anem o què? Sí, dintre que no rep. Que em permeteu una cosa. La propera setmana ve algú aquí o no? Véns tu. Home, véns tu i venim tots, no? Deixa'm que faci una trucada en directe. Vinga, fa una trucada en directe. A veure, fes-la, fes-la. Posa-la aquí al micro, si vols que se senti. A veure si la puc portar aquí. A veure. Sí? Hola, buenas tardes, ¿con quién hablo? Pues hables con Cristina Arrapado, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Estamos bien. Hola, Cristina. Estamos aquí porque estábamos pensando... A ver si en el próximo lunes... Pues me dais un poco de miedo porque siempre cuando hay algún pensamiento dentro de la olla es un pensamiento caliente. Cristina, somos el Jimmy y Amali, tus novios, ya sabes, ¿no? ¿Te acuerdas? Ay, qué ganas tengo. Bueno, y tus dos hadas madrinas, ¿eh? Tus dos hadas madrinas aquí. Hola, Cristina. Marta y Silvia, ¿qué tal? Ay, un besito, un besito guapísimo, sí, guapísimo. Un besito a todos los telespectadores. Os mando un beso enorme. Oye, Cristina, estábamos pensando en si no haces nada el próximo lunes, ¿haces algo, por cierto? Pues mira, yo generalmente los lunes los tengo muy liados. ¿Sabes por qué? Porque me gusta hacer paellas para todo el vecindario. Pues te invitamos a que vengas a la olla a hacerlas. Ya, pues fenomenal, porque qué mejor horno calentito para preparar las paellas. Para los técnicos, para todos. Aparte, las preparamos para todos los gustos. Vegetarianas, de marisco, de pollo, de todo. Madre mía. Oye, entonces te esperamos el lunes aquí, pues. Pues mira, hacemos una cosa. El lunes estoy yo aquí y entonces vamos a buscar algunas recetas de cocina en la olla para documentar a los telespectadores. ¿Qué te parece? Muy bien, gracias. Cristina, pues te esperamos el lunes. Gracias. Adiós. Escolta, hem de marxar, Sony29. Gracias, Jimmy. Gracias a vosaltres dues, a la Marta i a la Sílvia. I gracias a tots vosaltres. Demà, més coses aquí a la olla. Encanta'ls. I ens anem ballant. Oh, ara sí. Adiós. 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 Adiós.